Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y permite que este sonido sanador expanda tu ser, eleve tu frecuencia, nos abrace, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Este sonido es un llanador de ángeles. Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y siente su espiral de energía amarilla dorada. Siente esa energía luminosa, amorosa, que se funde con cada una de tus partículas, activando en tu ser la sabiduría divina. Permite esa activación y esa actualización mientras escuchas el mensaje del Arcángel Jofiel. Llave de oro Vengo a entregarte la llave de oro. Que abre tu mente y que abre tu corazón. Visualiza como coges esa llave dorada con un brillo muy radiante. Con una energía muy agradable. Esa llave de oro Es un regalo que tú mereces, que quizás ni habías soñado. Pero que Dios quiere hacerte la entrega a través de mí. Conéctate a esa llave de oro Y permítete Permítete todos tus deseos Permítete que tus sueños Sean concedidos aquí y ahora Y simplemente repite Llave de oro Llave de oro Llave de oro Llave de oro Siente como esa energía Sagrada Divina Y limitada Abre las puertas Trasciende 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 Lo mental Trasciende Los miedos Supera tu ego Abre tu mente Abre tu mente un poco más Abre tu mente un poco más Abre tu corazón por completo Te abres al milagro Te abres al milagro Salud Llave de oro Llave de oro Llave de oro Llave de oro Amor Amor Llave de oro Llave de oro Llave de oro Llave de oro Dinero Llave de oro Llave de oro Llave de oro Bienestar Llave de oro Llave de oro Felicidad Llave de oro Llave de oro Llave de oro Claridad Llave de oro Llave de oro Llave de oro Pa Paz en el planeta Paz en tu corazón Llave de oro Llave de oro Llave de oro Esta energía Continúa abriendo Todo aquello que necesita Ser abierto Deshaciendo todo aquello Que necesita ser deshecho Activando todo aquello Que necesita ser activo Sanando todo aquello Que necesita ser sanado Y solo tienes que Repetir Visualizar Y sentir Llave de oro Llave de oro Llave de oro Este es tu regalo Si lo sientes en tu corazón Puedes compartirlo Seguro que hay alguien En tu entorno Que lo está necesitando Siente como todos los seres de luz Ángeles 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 Arcángeles Maestros Guías Y Dios Con su infinito amor Te protegemos Te bendecimos Y te acompañamos Siente nuestro amor Gracias 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 Escucha. Gracias.